Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. El año litúrgico se cierra con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, de la misma manera que la historia universal en nuestra vida tendrá su culminación en ese encuentro final con el Señor, que colmará todos los deseos de nuestro corazón y un encuentro que hemos de preparar ya desde hoy, aquí y ahora. Jesucristo es Rey de forma bien diferente a los reyes y señores de la tierra. Siendo dueño y Señor de todo lo creado, no nos ha impuesto su soberanía, sino que nos ha conquistado para su reino con su misericordia, como ganó en el último momento el corazón del buen ladrón robándoselo al infierno. Cuentan que en cierta ocasión un matrimonio se presentó en un orfanato para adoptar un niño. Al llegar, se encontraron con otras muchas parejas en su misma situación. En la sala de visitas del orfanato se escuchaba, nosotros queremos una niña de pocos días rubia y con ojos azules, pues nosotros buscamos un niño de seis meses espabilado y con bonitos ojos oscuros. Nosotros querríamos, a nosotros nos gustaría, a nosotros, nosotros... Nuestra pareja protagonista escuchaba en silencio. Por misteriosas circunstancias cada familia pudo encontrar el niño que soñaba. Solo quedaba en nuestro matrimonio, y la directora les preguntó, ¿y ustedes querrían que fuera niño o niña, recién nacido de pocos meses o con algún año, de raza blanca o con otro color de piel? Ellos se miraron y dijeron al unísono, queremos el niño o la niña que nadie haya querido. Un amor así es el que Jesucristo ha empleado con nosotros, para rescatarnos de las tinieblas y llevarnos al reino de su luz admirable. Los que lo experimentan, conquistados por este amor, ya no han podido vivir sino siguiendo a Cristo, llamando a todos a acoger su soberanía en sus propios corazones. De San Luis, Luis IX, rey de Francia, se cuenta que estando a punto de partir para el rescate de los santos lugares, y viendo que su esposa, la reina Margarita, también hacía preparativos de viaje, le preguntó, ¿dónde va mi señora? A lo que ella respondió, ¿dónde vaya mi rey? El rey le dijo, ¿pero sabe mi señora dónde tiene intención de ir al rey? La reina contestó, vagamente, pero no me importa en absoluto, lo que me importa es estar con él. Entonces, dijo el rey, mi señora no sabe cómo va a ser su expedición. No tengo ni idea, respondió ella, solo quiero estar en compañía de mi querido señor y marido. Pero vuestro marido se dispone a realizar un viaje duro y largo, por Egipto, Palestina, Siria, le esperan duros desiertos, menos extenuantes jornadas, ninguna comodidad extrema, escasez de todo, incontables peligros, fieros enemigos. Yo no tengo otra pretensión, sino la de estar al lado de mi rey. Los lugares por los que tendré que pasar, las dificultades que afrontaré, no me pesan tanto como el hecho de estar a su lado. Le seguiré y mi descanso será permanecer junto a él. El rey creyó haberla convencido de quedarse en palacio atendiendo sus obligaciones reales, pero, a una jornada de distancia, Margarita de Provenza viajaba con un mínimo séquito en pos de su esposo y rey. Para nosotros el rey es Cristo y la reina nos representa. Si amamos de verdad al Señor, si estamos dispuestos a seguirle a dondequiera que vaya y a colaborar con él en la extensión de su reinado de amor. Estar a su lado, vivir en estrecha comunión con él es el gran anhelo de nuestra alma. Es la meta final que nos aguarda y debe de ser nuestra hoja de ruta y nuestro proyecto de vida para el peregrinar diario por este mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, se cuenta que se llamó al frente a muchos jóvenes con apenas 18 años. La despedida de sus familias era un momento angustioso. Estas les abrazaban en medio de un mar de lágrimas sin poder pronunciar alguna palabra. Muchos se veían por última vez. Un campesino que amaba con todo su corazón a su hijo, reclutado también, no acertaba a decir nada, solo lloraba. El tren hizo sonar su pitido llamando a los soldados a los vagones. Nuestro campesino abrazó fuertemente a su hijo y solo se le salió este consejo. Hijo mío, no te dejes matar. El tren ya a punto de partir, la multitud aplaudiendo, saludando, agitando los brazos y nuestro buen hombre no dejaba de mirar a la ventanilla desde la que le despedía a su hijo. Todavía tenía algo importante que decirle. El tren comenzó a moverse. El campesino se abrió paso como pudo en medio de la multitud y comenzó a correr. Cerca de la ventanilla gritó, Hijo mío, quédate siempre cerca del general. Aquel padre sabía que ese es el sitio más seguro en una batalla. También lo es para nosotros, estar junto al rey, en estrecha comunión con él, compartiendo la vida mientras peregrinamos y por toda la eternidad su gloria del cielo. Ser del rey, solo del rey, totalmente del rey, para siempre del rey, es vivir ya, hoy, aquí y ahora, en el paraíso. Y esto palidece comparado con lo que nos aguarda. Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río.